Tercera y definitiva jornada en Retamares, para conocer el nombre del nuevo campeón del abierto de Madrid masculino. Después de que ayer el jugador local, Manuel Ruiz, pusiera de manifiesto su buen conocimiento del campo con una vuelta de 69 golpes sobre una tarjeta carente de errores, Ruiz no pudo soportar la presión a la que le sometió Javier Ballesteros y no tuvo más alternativa que ceder ante el empuje del nuevo campeón. Una vuelta de 69 golpes, menos 3, para un global de 210, le otorgaban al cántabro la ventaja suficiente para imponerse sobre un recorrido que se ha mostrado muy exigente y en el que solo 7 de los 40 jugadores que lograron superar el corte fueron capaces de terminar hoy bajo par. Sí, la verdad que estoy muy contento. No juego del todo bien, pero la clave en golf al final es patear bien y la verdad que hoy he metido muchos pats muy buenos. Sí, la verdad es que estoy haciendo unos cambios con mi entrenador ahora para mejorar un poco el swing y empezó a hacerlos hace un par de semanas y no estoy con mucha confianza en el campo y la verdad que he jugado mucho a tirar hierros a calle y tampoco he jugado mucho a tirar las banderas y no a meter pats, la verdad que he metido pats bastante largos unos cuantos. Sí, la verdad que te da mucha confianza y estoy muy contento, la verdad. Lo del profesional hasta dentro de un par de años mínimo no, porque me quedan dos años de carrera de derecho y hasta que no le acabe nada. La segunda posición fue para Manuel Ruiz, con 214 golpes. Un resultado que le convertía en el mejor madrileño y por tanto acreedor del título de campeón de Madrid, en un torneo que concluía con la entrega de premios, presidida por Ignacio Guerras, que tuvo un emocionado recuerdo para Severiano Ballesteros. Enrique, muchísimas gracias por habernos acogido en esta vuestra casa y tener un campo preparado que hemos hecho y todos lo pedimos con unas condiciones magníficas. A los árbitros, los auténticos sufridores, porque hay muchas horas en el campo, siempre daros las gracias y sin vosotros sería difícil poder celebrar estos eventos. Para la Federación de Gol de Madrid, particularmente el que el ganador lleve el apellido Ballesteros, Javier, es un honor. Gracias. 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 Gracias.